Música Porque la verdad sabe más rico, frijoles de la sierra, sabor que enloquece Es hora de ver las bebidas, de tan feliz donde se sientan a la paz. Estamos contra las drogas. Secretario Malestar estomacal Toma Alcacerce Rápidamente alivia agruras, acidez e indigestión Alcacerce, el ruso alivio ¿Qué vuelve a Nueva York? ¿Tu boleto? ¿Pasaporte? Hasta hoy, los multivitamínicos se preocupaban solo de tu cuerpo y olvidaban tu mente No fue el avión Efectivamente Nuevo multivitamínico Biometrix Único de medición 5 biloba Que te vio a mejorar tu desempeño físico y equilidad mental Biometrix, termónica corporal, mente Su cabello se vuelve graso y pesado al final del día, ya no más Y la solución, nuevo shampoo Citrus R del Oreal La tecnología Citrus R Indesuaviza cada cabello evitando que las impurezas se adhieran Mi cabello queda más limpio, más ligero hasta el final del día Nuevo shampoo y acondicionador El Bip Citrus R del Oreal Oreal, porque yo lo valgo